...tengan la seguridad que nos ponemos a subir un poco. Bueno, salen al mismo nivel. ¿Contento con el tiempo en los 200 y los 400 metros? Sí, en realidad me deja muy satisfecho. Se acerca lo que queremos para estar en el podio de los suramericanos. Estamos haciendo una muy buena marca en 400 y en 200 metros. Y pues obviamente lo que esperamos es darle triunfos al país. Y con base en eso pues tenemos un grupo que estamos construyendo para el relevo de 4x400. Que va a ser el relevo de Colombia en Sudamericana en nuestra categoría. Que tiene una proyección y unos tiempos espectaculares por los cronómetros individuales que se manejan de los cuatro competidores que vamos a estar ahí. Entonces sabemos que vamos a hacer una excelente marca en la provincia de Sudamericana. Fran Orjuela, Orjuela, apellido de grandes atletas. ¿Tiene que ver algo con ella? No, no. Lamentablemente no por el nivel atlético de esta competición. Es excelente. Pero pues por lo que he hablado con algunos de mis familiares, no. No tenemos ninguna relación directa. ¿El único víctulo? El amor por el atletismo. El amor por el atletismo y el apellido. Sí, sí. Hablemos del torneo que se va a presentar el próximo mes en la ciudad de Bogotá. El suramericano que viene entonces que va a mantener aquí en Bogotá. Sí, igual. Es un campeonato de un excelente nivel. Suramericano vienen los mejores atletas de Sudamérica. Y obviamente van a estar también los mejores atletas colombianos representantes de París. ¿Cuál es el ahorita noviembre? Este empieza ahora en el mes de noviembre, el 21 de noviembre. Va a ser una semana fuerte, una semana bastante exigente. Llevamos preparándonos mucho más de un año, año y medio, dos años. Hay deportistas colombianos que vienen desde mucho tiempo preparando para este evento. Y obviamente los deportistas de Sudamérica están en el mismo plan que nosotros. Lo que todos tenemos en la mente es ganar y vencer. Y eso es lo que tenemos. Sí, uno de sus objetivos primordiales, ¿no? Lo que nos decía es llegar a ser el campeón suramericano. Sí, ese es el objetivo de todos los que llegamos a un campeonato internacional. Es ganar. Ninguno de nosotros llega con pensamientos diferentes a ser los primeros. Porque para eso es que nos preparamos y para eso entrenamos. Y con los tiempos que ha conseguido, bien proyectado. Sí, sí, sí. Obviamente uno por las páginas observa cómo están los otros competidores en otros países. Y pues la verdad las marcas que estoy realizando, como mis otros compañeros que vamos a correr las pruebas de velocidad, nos vemos bastante bien. Nos vemos entre los tres primeros de cada uno de nuestros países. ¿Y cuáles son los otros dos países que están ahí en la palabra? Bueno, dentro de mi categoría, vemos muy bien a Brasil, vemos muy bien a Argentina. Venezuela también tiene unos competidores muy buenos. Chile, obviamente pues es como lo que estamos indagando. Porque hay unos de pronto torneos que no se publican y no se sabe en realidad cómo pueden estar ellos. Pero pues nosotros sabemos que todos se preparan para vencer. ¿Los atletas que quieran participar en el sur americano? Me decía que hay más o menos mil inscritos. ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno, nosotros tenemos una página en Atle Master, donde se pueden inscribir. Usted habla Atle Master y ahí encuentra toda la guía para poderse inscribir. Estamos a pocos días de que se cierren las inscripciones para el sur americano. Creo que quedan unos cinco días, si no estoy mal, no tengo la fecha muy exacta. Pero estamos a pocos días de que finalicen las inscripciones para el sur americano. Así que ya esto está a puertas de iniciar. Como les digo, en la última semana de noviembre arranque el campeonato, pero las inscripciones ya están por cerrar. Y finalmente, un buen atleta, siempre anda bien acompañado. ¿Quién lo acompaña? Y la invitación para que participe en el sur americano. Bueno, me acompaña una deportista también de excelente nivel. Sonia, por favor, acompañame. Ven, Sonia. Deportista también de velocidad. También medallista distrital en diferentes pruebas de velocidad. Entonces, pues también una invitación que extiendas, por favor, a todos los deportistas distritales, bogotanos y nacionales. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Costa. Soy atleta de velocidad. También he hecho fondo. Igual les hacemos una invitación para el campeonato de atletismo máster suramericano, que va a ser del 20 al 27 de noviembre, aquí en Bogotá, en la pista de Salitre. Por realmente invitados, van a ver las categorías de 30 en adelante, hasta 60, 70 años. Entonces, si les invito, hay que gastar. Espectacular. Qué bien. Esta es la invitación. Bueno, ¿habrá algún periodista que irá, pero el 20 comienza el mundial? Sí, pero es mundial de fútbol, aquí es atletismo. Ok. Quienes amamos y queremos el atletismo, estaremos en el atletismo. No hay problema por la fecha. Pues no, no creo. Igual los que les gusta el deporte, pues estarán atentos. Para eso están ya las redes sociales, Facebook Live, entonces, pueden verlo. Iba a estar muy interesante porque es que es gente ya de edades mayores. Entonces, es espectacular ver el nivel de competencia, mujeres, hombres, entonces, es súper. ¿Y suena también a dejar de llegar de Turda? ¿Cómo que fue en Turda? No, no fui porque yo ya estuve en el campeonato nacional el año pasado, aquí en Bogotá. Entonces, no, decidí descansar preparándome para lograr llegar a podio, playa de oro, plata, mínimo once. Entonces, preparándonos. Muy bien, así se preparan los grandes atletas. Sonia y Fran, muchas gracias. Y reiteramos la invitación para que se inscriban a este suramericano. Bueno, están todos invitados. La otra semana estamos cerrando ya inscripciones para el campeonato. Entonces, todos los atletas que forman parte de esta gran familia aquí en Colombia, en Sudamérica, la cuenta regresiva se acerca, entonces, prepárense. Ya quedan pocos días, estamos a cinco semanas. Entonces, obviamente, Colombia los espera a todos con los brazos abiertos. Bogotá los espera con los brazos abiertos. Y esperamos que para todos sea un evento inolvidable, que sus marcas y las personas que conozcan acá en Colombia y todo lo que conozcan de nuestro país, pues, sea de la grava. Entonces, los esperamos acá todos. Hasta el 24 de octubre es el plazo para las inscripciones. Y no se les olvide que son varias modalidades, que es lanzamiento de disco, de bala, velocidad, pruebas de fondo, salto largo. Hay varias. Martelete, martelete es otra prueba que también se maneja. Es una prueba que solo se maneja en el atletismo. Semifondo, 500, 800. Está muy interesante. Hay para todas las que quieran escoger. Para todos los gustos. Un verdadero festival mundial de atletismo. Como se lo merece Bogotá. Información comercial. Ya continuamos con más información a través de Nuzora.com, el show de la radio.